El 9º Festival Internacional de Cine de Santander dio apertura en la ciudad de Barranca Bermeja con la presentación de la película española Zip Zap, que es un filme familiar que se estrena a nivel latinoamericano. Cuatro colegios fueron los previamente escogidos para ser testigos de la magia que trae la gran pantalla. Igualmente, durante esta apertura, los estudiantes de Artes del SENA tuvieron la oportunidad de participar en el taller de actuación dirigido por dos reconocidos actores como son Carlos Hurtado, quien lleva más de 20 años trabajando en la televisión colombiana. El motivo de este taller es abordar el juego teatral para ponerlo al servicio del cine, de la televisión y del teatro. Venimos aquí invitados con la primerísima actriz de la televisión, la señora Luz Estela Luengas. Ella va a ser parte de esos talleres que vamos a dictar durante el festival. Vamos a estar en diferentes partes de la ciudad. Hoy, desde aquí, mañana es de cualquier lugar del mundo. No me toman en serio, no sé por qué. Por su parte, Luz Estela Luengas, quien interpretó a Ana María Franco en la serie Padres e hijos, nos deja una especial invitación. Estamos en Barranca, para mí es un verdadero placer estar aquí y yo los quiero invitar más que acercarse a la actuación o a algo específico, a las artes. El arte, el arte nos hace sin duda mejores personas y en este momento que está viviendo nuestro país y especialmente Barranca, que ha sido también un lugar de mucho conflicto en nuestro país, la invitación nuestra siempre es al arte por la paz, al arte por el bienestar. A través del arte nosotros podemos tener una mirada diferente de todo nuestro entorno. Entonces, están invitadísimos a que todos los que tengan alguna inquietud, porque de alguna manera todos tenemos un talento para algo, nos acerquemos siempre a cualquier manifestación artística, la pintura, el canto, la música, el teatro, la actuación. En fin, hay miles de cosas, las artes, plásticas, ¿no? Es una invitación que seguramente si tuviéramos más posibilidades de acercarnos al arte tendríamos sin duda una mejor vida.